¿Quién sabe? ¿Cuántos? Cinco. Cinco años está cumpliendo Zoe. Entonces, vamos a recibir a nuestra princesa Zoe. ¡Fuerte los aplausos para Zoe! ¡Fuerte los aplausos para Zoe! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para nuestra princesa! ¡Fuerte los aplausos para nuestra princesa! ¡Fuerte los aplausos para nuestra princesa! Tenemos que llamar a papá y a mamá. ¿Cómo se llama tu papá? ¡David! ¿Dónde está el mamito David? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Fuerte los aplausos para David! ¡Ahí viene el papá! ¡Ahí está el papito! ¡Ahí está el papito! ¿Y la mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Genanda! ¡Ahí viene el papito! ¡Fuerte los aplausos para la mamá! ¡Fuerte los aplausos para la mamá! ¡Fuerte los aplausos para la mamá! ¿Por dónde empezamos? ¿Por las palabritas de quién empezamos? ¿De papá o de mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Ok. ¡Vamos a empezar con la mamá! A ver más unas palabritas hoy día por el cumpleaños del sol. ¡Ok! Primeramente, bueno, agradecer a todos y cada uno de los que están aquí hoy en esta noche Por, pues, mi vida pasaba un rato agradable con mi hija Y soy, mi amor, es una bendición ser tu mamá, mi amor Te amo mucho ¡Fuerte los aplausos! Y ahora vamos a escuchar al papi, a ver papi, cuéntenos unas palabras Primeramente, buenas noches y gracias por asistir al cumpleaños de mi hija Mi bendición también, mi amor, la niña de mis ojos Este, pues, ¿qué puedo decir? No sé, que la amo Y es lo más lindo que me ha dado Dios, el regalo más bello También es mi otro lindo, también es mi amor Gracias papá, gracias mamá Gracias abuelita Muy bien, entonces para esta celebración vamos a ponerle el vals para que baile con papá El vals de la bella y la bestia Así que a la pista de baile van a bailar ahí el vals de la princesa, de la bella y el No quiero decirlo